¡Omateros! Ok, algo así como lo que viene siendo el Monthly Fix, pero ya no haré Monthly Fix, simplemente serán noticias del canal, ok Bueno, vamos a empezar con algunas noticias que tenemos relacionadas con esto y es que bueno, ya pertenezco a Machinima Pueden ver la marca de agua que está en el video, no puse el intro porque no me gusta casi, entonces pues estoy viendo a ver que puedo hacer Si puedo hacer yo uno, uno pues un poquito más elaborado, pero bueno, eso es lo de menos, el punto es que bueno, ya pertenecemos a la red Machinima Otra de las cosas importantes para el canal es que el día de hoy que estén viendo esto, que va a ser 4 de enero, bueno espero yo que lo estén viendo el 4 de enero Es el día que voy a ir por mi PC, por mi nueva PC, no va a ser una Monster PC ni una Super PC, pero digamos que si nos va a traer muchos beneficios aquí al canal Ahora sí que espero yo pueda extraer algo de la PC, ya sea un stream, si de hay manera en la que yo pueda recortar un poco de gastos Lo que viene siendo la computadora y comprarme una webcam, pues lo haré y bueno ya podrán ver lo que viene siendo el stream del armado de la PC Ya que no voy a comprar la PC como tal, sino los componentes y ya la voy a armar yo Pero bueno, quería traerles un stream, ya si no se puede un stream, bueno pues mínimo un video de como la estoy armando Con una cámara y bueno, pues este, una cámara digital y bueno ya se lo subiré después, pero bueno, si no se puede pues ni pedo, nada más la van a ver tal vez en alguna imagen que suba de algún Del setup, no, acá viene HD, pero bueno, eso es con respecto a lo que viene siendo actualizaciones del canal en algunos sentidos, no tanto de los videos Entonces bueno, ya saben, ya pertenemos a la gran M, esperen pronto el video de ventajas y desventajas de pertenecer a TGM Que bueno, ya lo voy a estar preparando, ok Otra cosa más es para los, alguna vez alguien me estuvieron preguntando que iba a pasar con las series de Naruto, sobre todo con Like a Boss Y yo les dije que iba a traerles un episodio antes de fin de año, lo intenté, créanme que lo intenté Pero tenía mucho que no jugaba Naruto, había estado jugando muchísimo tiempo otros juegos con los paletos Y pues yo estaba jugando otras cosas, estuve jugando Bayonetta, estuve jugando GTA, Call of Duty, estuve jugando de todo, menos Naruto Entonces, el momento en el que yo intenté entrar a una partida, a empezar a grabar, para los gameplays me fue peor que mal Entonces, pues ahora sí que no había forma en la que yo pudiera traerles un Like a Boss con una calidad tan pésima de gameplay Entonces, por eso es que no se hizo ese video, lo voy a dejar esperando para un poquito para este año Voy a empezar a practicar otra vez, voy a estar empezando a sacar gameplays, si no para los Like a Boss, bueno, para subírselos Pero, pues eso sí, la serie de Memoria D ya va a seguir, ya estoy probando el siguiente episodio Que más, bueno, van a seguir viendo tutoriales de Call of Duty Goat, van a seguir viendo gameplays, van a seguir viendo los paletos Que es algo muy importante, es una de las cosas que, bueno, pues nos tiene aquí a cada uno, en un nivel un poquito más alto Debo de agradecer que, bueno, pues gracias a ellos subí bastante en lo que viene siendo YouTube Y bueno, pues espero que este año, el 2014, sea un año de progreso, pues bastante grande para mi canal Obviamente en conjunto, ya que solo no se puede ya en este mundo de YouTube La serie de ser YouTuber va a continuar, simplemente estoy viendo cómo voy a acomodar los aspectos Ya tengo muchísimos temas, digamos, posibles Pero tengo que ver qué es lo que acomodo primero, qué es lo que acomodo después Y qué es lo que, bueno, les voy a dejar más importante para ustedes Lo que es para mí que sea más importante para ustedes Así que, bueno, de esta manera, esa serie sigue, sigue Like a Voz Van a ver noticias, ya van a ver noticias en el canal Voy a estar sacando una serie semanal de noticias que me parezcan importantes a mí Y que, bueno, obviamente también se les hagan importantes a ustedes, ¿no? Con respecto al mundo del gaming En especial, pues lo que viene siendo de Xbox Ya que las demás, pues no tengo manera de que parezca que para mí son importantes Porque, pues no tengo ni Wii U, no tengo ni PlayStation Entonces, van a ser noticias de Xbox One, PC Y Xbox 360, perdón Pero bueno, de ahí de vez en cuando tal vez les traiga alguna noticia De las consolas de Sony o de Nintendo Si es que me parece algo importante, ¿ok? Entonces, eso es todo con relación a la actualización aquí en el canal Como les menciono, estaba planeado los 2.0 para este año Pero, pues la webcam, no sé, digo, a menos que son milagro Y que lo que quiera armar yo de la PC me salga más barato del presupuesto que tengo Entonces, pues van a poder ver la nueva, una nueva cámara, ¿no? Para todo este asunto En caso de que no, bueno, pues desgraciadamente vamos a tener que seguir igual Hasta que salga un poquito de feria O dinero, o varo, o pasta, como lo conozcan Porque, bueno, también hay que comprar el Xbox One Y, pues es un gasto bastante grande No creo yo siquiera poder tener el Xbox One Para cuando salga Titanfall Que su fecha es 13 de marzo Es muy pronto Entonces, probablemente ese juego lo vean aquí en el canal En 360, digo, tal vez ese juego me quede fuera de los paletos Digamos que para ese juego en sí Ya que creo que la mayoría sí lo va a tener Y digo yo, a menos que hagan Pase un milagro Y un milagro me refiero a dinero gratis Entonces, pues ahora sí que será la forma en que lo pueda comprar De otra forma, es casi un hecho de que eso no va a pasar Y de que me voy a quedar con lo que viene siendo el 360 para Titanfall Obviamente ya para fechas más lejanas Ya sea Destiny Pues obviamente van a tener lo que viene siendo el Xbox One Eso ya es un hecho De manera porque viene también por ahí mi cumpleaños En esas fechas En septiembre más o menos Sería tal vez la fecha más próxima En la que yo pudiera tener la consola La consola asegurada Ok, entonces bueno Recuerden dejar su like y compartirlo Nos vemos en un próximo video Y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!